¿Cuáles son las diferencias de la democracia? Y me parece que eso es lo que hace bueno, lo que hace rico a una democracia. No les voy a aburrir demasiado, quiero hacer una reflexión muy corta y me gustaría más que nada que ustedes nos pregunten también porque de todos modos se trata de eso, en realidad un poco va a ser un feedback si dan los tiempos. Yo vengo de la política, realmente de la política nacional, que hubo mucho tiempo en el Congreso Nacional y soy editor de política nacional, con la diferencia que me enfoco específicamente en lo que hace a la política exterior del gobierno. Y un poco el planteo cuando me invitaron a venir aquí, lo que yo quería mostrar a través de los casos de Rusia y China, es un poco cómo la política exterior de este gobierno se ha ido desarrollando en los últimos tiempos. Los casos de China y Rusia son, en tal caso, emblemáticos dentro de un gran contexto de lo que significa la política exterior argentina. Vale aclarar, ¿no? A nosotros los periodistas nos cuesta mucho conseguir información precisamente porque hay una política del gobierno nacional de cerrarse demasiado la información, de brindar poca información. Esto dificulta muchas veces el trabajo, hace que el trabajo incluso sea más lento, pero a su vez, como contrapartida también, hay poco interés, lo que yo observo en los últimos tiempos, poco interés, por ejemplo, de los partidos políticos, e incluso de los candidatos presidenciales, por la política exterior. Es paradójico esto, porque la Argentina que se viene es una Argentina que va a necesitar muchísimo la política exterior, por empezar la discusión con los holdouts, y va a tener que tener un buen equipo de política exterior. Razón por la cual me parece totalmente contradictorio esto que hoy estamos observando, ¿no? Donde la política exterior, de los que vienen, ocupa un espacio muy reducido, incluso en el debate público de los candidatos presidenciales, la política exterior, a los que nos gusta la política exterior, por lo menos, vemos que hay cierta tendencia a esconderla o a tratarla cuando hay un escándalo o a minimizarla. Y bueno, y concentrándonos un poco en lo que hace a la radiografía que yo les quiero marcar de la política exterior que ha llevado el gobierno en los últimos años respecto a los casos de China y de Rusia, cuáles son los desafíos para el próximo gobierno respecto a estos dos casos particulares, pero a su vez en confluencia con otros países también. Me parece que es interesante marcar las realidades en primer lugar, muy rápidamente, ¿no? Además, mis colegas lo marcaron muy bien, en el caso de Marcelo, la realidad de China, la realidad de Rusia no tanto, pero la realidad de China sí. No hace falta repasar, ustedes saben bien cómo es Rusia en su vínculo con la Argentina. La Argentina tiene exportaciones a Rusia que rondaron en los últimos años en el orden de los 700 millones de dólares. Rusia envía exportaciones a Argentina por el orden de dólares aproximadamente en los últimos años, 1200, se ha ido variando. Esta relación ha sido, y lo vamos a ver también en el caso de Pejo, también con China, ha sido una relación entre la Argentina y Rusia bastante opaca para mi gusto. Digo bastante opaca en términos de acuerdos, de convenios, de establecimiento de estas relaciones. Una relación opaca puntual, por ejemplo, que se da concretamente con Rusia, es los convenios que se han firmado en términos de relaciones exteriores para proyectos de energía nuclear. No sabemos a ciencia cierta cuál es el alcance de esos proyectos, sabemos que hay un interés específico de Rusia por la construcción de una central nuclear, pero cuando raspamos un poco y vemos declaraciones de debido en Moscú o vemos declaraciones de los rusos, vemos que hay diferencias abismales. Debido en los últimos tiempos en Rusia habló de un acuerdo de 21.000 millones de dólares, otros funcionarios del gobierno hablan de que en realidad la central va a costar 3.000 millones de dólares y aquí es donde viene el trabajo nuestro como periodistas y bastante complicado, porque hace falta, y sobre todo en este tipo de temáticas, tener mayor claridad. Estamos ante un país, negociando ante un país también, que está con una economía bastante crítica, aunque se quiera mostrar un Putin bastante fortalecido. Por ejemplo, vemos un rubro devaluado, una baja en el precio del crudo a nivel mundial que hace que esto repercute internamente en Rusia y hay un deterioro, por cierto, de las arcas con Rusia, razón por la cual estamos negociando con un país que ciertamente en términos financieros está debilitado con respecto a otros países del mundo, aunque quizás el gobierno nos quiera hacer vender de que estamos negociando con una gran superpotencia. Digo, es una gran superpotencia, no lo podemos discutir, Rusia hoy está en estándares de producción a nivel mundial, pero también es una superpotencia que, hay que decirlo, está deteriorada. Como contraposición a esto, vemos también que la Argentina negocia con China un país donde la balanza comercial es deficitaria para la Argentina, obviamente porque China es mucho más grande, esto no hace falta que lo diga, pero el 60% de las exportaciones argentinas están ubicadas en la soja, o sea, somos muy chinodependientes, nos hemos convertido en chinodependientes en los últimos tiempos y esto hace también que la Argentina se ubique en una situación con China bastante delicada. Esta situación de dependencia de los swaps o del dinero fresco de China hace que también a una China que, como planteaba Marcelo, tiene una crisis o está entrando en una crisis desde hace unos años muy grande a nivel mundial, bueno, estamos también tratando con un país que está en una situación complicada desde el punto de vista económico. ¿Cuál es el denominador común de todo esto? Yo no digo que la Argentina no tiene que negociar o no tiene que tener acuerdos con China ni con Rusia, por el contrario, son dos actores en el mundo muy fuertes y poderosos, los cuales deben de estar en el marco de las relaciones comerciales de la Argentina, pero no deben de ser excluyentes, como de alguna manera da la impresión que lo está planteando la política exterior argentina en los últimos tiempos. ¿Y qué ha llevado a todo esto? ¿Cuál es el don? Si uno busca el denominador común, empieza a analizar cómo se ha negociado con China, cómo se ha negociado con Rusia, cómo se ha comportado la Cancillería en los últimos tiempos, cómo se ha comportado la Presidenta Cristina Kirchner en su relación con China y con Rusia, vemos denominadores comunes a todo esto que yo observo y que son muy llamativos. Uno de ellos obviamente es el secretismo, ¿no? Acá hay un montón de convenios de los cuales desconocemos, convenios comerciales, convenios de defensa, convenios de energía nuclear, de los cuales se desconocen completamente, funcionarios de la Cancillería desconocen completamente muchos de estos acuerdos. Sin ir más lejos, el acuerdo que hizo la Argentina con China por la estación espacial en Bajada de Lágrima, Neuquén, es un acuerdo por 50 años, con una exención impositiva por 50 años, tiene dos anexos secretos de los cuales hemos pedido, hemos reclamado a través de notas que enviamos en el caso nuestro del diario, con pedidos de acceso a la información y hasta ahora hemos recibido la respuesta del silencio, con lo cual le está entregando la Argentina a una compañía estatal china, cuyo representante, cuyo directivo responde al ejército popular de China y sistemáticamente China y la Argentina lo único que hacen es negar de que el uso de la estación espacial vaya a ser un uso militar. Pero lo cierto es que nadie quiere dar a conocer esos anexos secretos. Esto forma parte del denominador común de lo que yo denomino el secretismo, no de la política exterior. Después se ve en los últimos tiempos una fragmentación de la política exterior, es decir, se negocia en forma unilateral el Ministerio de Planificación con China o con Rusia, negocia unilateralmente el Ministerio de Defensa. No hay, o parecería ser que no hay un eje común o un actor, llámese canciller o llámese un jefe de gabinete o lo que sea, que unifique todas estas relaciones internacionales de convenios y de acuerdos que estamos teniendo con China y con Rusia. Hay, por supuesto, un apartamiento de las estructuras profesionales, sobre todo en la Cancillería, en esta relación que estamos teniendo con China y con Rusia y con otros países también. Un avance de estructuras o de referentes militantes del sector de la cámpora, en donde han apartado completamente a personas con muchos años en la Cancillería, personas que, por ejemplo, en el caso de China o en el caso de Rusia, han estudiado muchísimo sobre China o sobre Rusia y, sin embargo, hoy están arrumbados, en algunos casos los han jubilado obligatoriamente y entonces lo que vemos es que se ha desarrollado una política exterior apartando a profesionales de carrera. Por otro lado, lo que vemos son contradicciones propias, sobre todo en China y Rusia, que hacen a este gobierno nacional y que no es novedoso, pero sí vale la pena remarcarlo, que es este doble estándar que yo llamo de los derechos humanos. Reclamamos los derechos humanos en algunos lugares y en otros no. China y Rusia todos sabemos que tienen unos estándares de violaciones de violación a los derechos humanos terribles. Hay una muy elevada falta de libertad de prensa, presos políticos, todo lo que ustedes hayan leído en informes de amnistía internacional en los últimos años. Sin embargo, a la hora de establecer estas relaciones, obviamente el gobierno ni se mete ni por asomo en estos temas que hacen a los derechos humanos. Justamente hay una contradicción muy clara. Remarca así, en algunos casos, países que violan derechos humanos, pero cuando conviene, oculta, en este caso, en el caso de China y Rusia, violaciones sistemáticas a los derechos humanos. Entonces aquí hay denominadores en común, como decíamos, secretismo, falta de profesionalidad, fragmentación de los actores y ocultamiento de los derechos humanos, o contradicciones a la hora de establecer estas relaciones. Bueno, para cerrar, ¿cuáles son los desafíos que yo veo en todo esto? Porque el tema de China y Rusia no va a ser un tema hacia futuro para el próximo presidente, un tema menor y por el contrario va a ser uno de los ejes centrales de desafíos para el nuevo gobierno. ¿Cuál va a ser el desafío de los nuevos gobiernos? El nuevo presidente que asuma el 11 de diciembre ya va a tener el primer desafío. Bueno, eliminar o no los secretismos. ¿Qué va a hacer el señor Macri, el senciorio, el señor Massa o quien sea a la hora de establecer, bueno, abrimos este acuerdo espacial con China, abrimos los convenios de energía nuclear con Rusia y si los abrimos y nos encontramos con sorpresas, ¿qué va a hacer el gobierno? ¿Va a romper esos acuerdos? ¿Le puede costar muy caro a la Argentina romper esos acuerdos? No hace falta que lo aclare en un ámbito como este. Romper acuerdos internacionales es muy poctoso, genera inseguridad jurídica, genera problemas muy graves hacia futuro para un país. No es tan fácil romper el papel unilateralmente sin ponernos de acuerdo con la contraparte. Bueno, obviamente va a haber que equilibrar un poco el comercio porque vemos también que muchos de los candidatos presidenciales están empezando a hablar, bueno, que hay que volver a las relaciones tradicionales con Estados Unidos, con la Unión Europea. Bueno, ¿cómo equilibramos eso? ¿Cómo se va a equilibrar? ¿Nos bandeamos como siempre pendularmente en la Argentina de un lado a otro, todos con China, todo el día con China y Rusia y ahora cambia el gobierno y vamos todos con Estados Unidos? No, bueno, creo que acá va a haber que buscar un equilibrio. Me parece que estos son los desafíos que se le plantean al nuevo gobierno. Bueno, establecer una defensa responsable. Me parece que acá también lo que se observó en el caso de China y de Rusia es, bueno, me da la impresión de que hay también una relación ideologizada en todo esto, o sea, ideologizado demasiado este vínculo. Cuando vimos a la presidenta que habla de un apoyo a Rusia en Crimea, está tendiendo a plantear una línea ideológica a nivel mundial y a posicionarse a nivel mundial. Bueno, ¿cómo eso puede repercutir en términos de defensa o no? Recién hablaba el colega de Tiempo Argentino sobre las estaciones o las bases militares en el sector del Pacífico? Bueno, yo me pregunto también, ¿qué hacemos también para invertir o atender lo que va a hacer China en Neuquén? ¿No? Nos ponemos escandalizando cuando hay noticias de este tipo, obviamente, porque son graves a lo que hace la soberanía nacional, que haya una base militar en América Latina. Ahora, ¿qué decimos cuando hay una base militar de otro país o por lo menos indicios de que hay una estación espacial cuyo fin todavía no conocemos, de China? Digo, me parece que acá los nuevos desafíos también tienen que ver con esto que hablábamos antes, cómo restablecer el profesionalismo diplomático, cómo los próximos presidentes van a tener que recomponer relaciones dentro de la Cancillería, una Cancillería que está muy degastada, muy vapuleado el área diplomática de carrera, cómo van a anexar los sectores que vienen de la Can, porque ya están establecidos en la Cancillería, con los funcionarios de carrera, si lo van a querer hacer, si lo van a echar de golpes a primera o no. Son desafíos que se vienen en política exterior para el próximo gobierno y que tienen que ver justamente también con estas dos variables y estos dos paradigmas que tiene hoy la Argentina en su relación con el mundo, con China y con Rusia. ¿Cómo se va a parar frente a Estados Unidos y la Unión Europea? Esto que decíamos antes, vamos a volver a hacer relaciones carnales con Estados Unidos y nos olvidamos de China, o volvemos a las relaciones tradicionales pero más equilibradas acompañando con otros actores en forma más equilibrada como son China y Rusia. Bueno, ¿cómo vamos a afrontar la crisis económica? Justamente con actores que hoy están debilitados en términos económicos a nivel mundial, como es China y como es Rusia. ¿Cómo afrontaremos entonces como país la crisis económica mundial? Si decidimos incorporarnos a los BRICS como está buscando la Argentina? Bueno, ¿cómo va a ser esa incorporación? ¿Y cómo va a ser este relacionamiento específico de la Argentina con socios muy grandes como son Brasil y el Mercosur? Que también tiene una relación muy fuerte con China y cómo se va a establecer este Mercosur donde hoy China tiene una incidencia muy importante en América Latina? Bueno, todos estos forman parte de los interrogantes que me parece que se abren a futuro y que el gobierno ha dejado un camino marcado, nos guste o no, algunos coincidirán políticamente o no, pero es el camino que se ha marcado hasta ahora. Nos hemos alejado de Estados Unidos, de Europa, de las relaciones tradicionales, para abrazar a China y a Rusia. ¿Cómo se va a desarrollar el próximo gobierno respecto a estos dos actores? Bueno, es el gran desafío que se viene. Y para nosotros, por supuesto, como periodistas, ¿cómo vamos a investigar esos factores y esos nuevos sucesos que se van a dar? Para nosotros como periodistas, desearíamos, por supuesto, que haya mayor transparencia, nos gustaría que haya mayor respeto por el trabajo nuestro como periodistas, nos gustaría que haya mayor interlocución entre los actores políticos y la prensa. Hoy carecemos de un vocero, por ejemplo, de un vocero del Canciller, hay un director de prensa, lo único que hace es apretar Enter para los comunicados de prensa Cancillería y no tenemos un interlocutor válido como vocero. Y eso sin hablar en otras áreas del Estado, que no es la única en la Cancillería, por supuesto. Pero todo esto hace a una democracia, a una democracia, como decía Alfonsín en su momento, una democracia que todavía es incompleta, todavía me parece que le falta mucho por caminar. Y nosotros los periodistas tenemos también mucho que aprender de esta democracia, por supuesto, aprender a respetar, a respetarnos y escucharnos. Pero sobre todo, quiero cerrar con una frase que a mí me gusta mucho y que es de un gran político alemán, en este caso, que es con Adenauer. Adenauer decía que los periodistas son los hijos molestos. Son los hijos molestos, esos hijos que nos cuestan. Todos tenemos, por ahí hay días que tenemos un hijo más molesto que otro. No quiere decir que lo querramos más al más molesto o no, pero hay que tratarlo distinto, hay que tratarlo de una manera, hay que hablar, hay que dialogar, hay que sentarse sin discutir para llegar a una solución, porque no se soluciona nada sin diálogo, en silencio y mucho menos al golpe, por supuesto. Pero me parece que en toda democracia hace falta estos niños molestos, hacemos falta los periodistas, sobre todo para lo que hace a la política exterior de un gobierno y lo que tiene que ver con el futuro de las relaciones diplomáticas de un país como la Argentina con el mundo. Hacen falta periodistas y hacen falta periodistas que seamos molestos, pero que nos traten un poco mejor. Muchas gracias. 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 Gracias.